cocinamos a fuego lento pan rústico en la olla crossbow los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información esta vez vamos a hacer un pan preparado es decir que solamente tenemos que añadirle como veis la harina que ya viene hecha y agua es súper fácil yo la compré en el líder porque mirando otras opciones la que decían que estaba el pan más bueno es aquí fui al líder y hay de varios sabores así que elegir el que más guste yo elegí este pan rústico con el paquete de un kilo podemos hacer dos panes tenemos que añadir en un bol la mitad que es medio kilo y luego el agua que tiene que estar templada luego sólo queda amasar si tienes suerte y tienes una máquina para amasar estupendo sino como veis yo lo hice con las manos y no hace falta mucho solo un par de vueltas que se ligue bien el agua con la harina y listo no 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 una vez que lo tengáis bien cogido todos los ingredientes del bol lo pasáis a la mesa y vaya amasando mejor pero como veis es muy fácil primero se queda así como un poco pegajoso pero luego vais viendo que la masa se va soltando una vez que tengamos la masa lo ponemos en el bol tapamos y dejamos que repose 30 minutos una vez que haya pasado este tiempo le damos un par de vueltas volvemos a tapar y esta vez lo dejamos 45 minutos y 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 la olla crospat o tiene que estar recalentada una hora antes así que ahora es el momento ferramos con papel de horno y lo encendemos a temperatura alta durante los 45 minutos que reposa ук la masa Una vez que haya pasado ese tiempo, ponemos la masa en nuestra olla, extendemos un poco y ya solo queda tapar con un paño de cocina, tapamos con nuestra tapadera, ponemos a temperatura alta y una hora y media después, este es el resultado. Una vez que lo tengamos listo, dejamos que se enfríe dentro de nuestra olla Crop Pop. Y aquí tenemos listo nuestro pan, mirad que cosa más rica, que bien nos ha quedado, ya solo queda a ver como lo vais a utilizar. Yo me he puesto morada varios días con este pan para desayunar con mi aceite, mi tomate y mi sal, tan simple como eso, pero rico, rico. Si te ha gustado mi receta, regálame un like, me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de cocinando a fuego lento. Sígueme en todas las redes sociales, los enlaces los tienes en la cajita de información. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video